Si a Gonzalo Elizalde se le olvidó que mi madre dio la vida por sus hijos, yo voy a dar la oportunidad de que se acerque a ella al saber que me la voy a llevar conmigo. Sí, por mi patrón no hay problema. Él casi nunca visita a la doñita. Pero la señorita Fernanda, ella sí, ella sí ha seguido salió sus vueltas. A Fernanda es la que menos quiero ver. Por favor, Jacinto, por eso quiero que guardes el secreto de mi llegada. Yo puedo callarme, Eduardo, pero ¿cómo le hacemos con Margadita, con Gardenia? Mira, ellas a diario visitan a tu mamá, pero es por unos días. Nada más mientras arreglo los papeles de mi mamá para llevármela a los Estados Unidos. Eduardo, la doñita no puede viajar. Está muy enferma. No, no. Ay, la verdad, Fernanda, yo no entiendo que en todo este tiempo que llevas de novia con Damián, que no hayas tenido relaciones. Ya, Erika, ya, ya. Siempre me has tachado de anticuada, ¿pero qué quieres? Es mi ilusión, llegar a la noche de bodas. Quizás si yo me hubiera hecho la difícil con tu hermano, él no le perdió el interés tan pronto a mí, ¿verdad? Ay, Erika. No, pero no te preocupes, que yo estoy segura que voy a recuperar el amor de Camila. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Con la inyección que le apliqué, vamos a controlar la infección. Doctor, lo que yo tengo no tiene compostura. Ay, no, doñita, no diga eso. Ya verá que pronto va a estar buena y sana. Descanse, Soledad, descanse. Doctor, ¿cómo la encontró? La señora tiene neumonía. Cada 24 horas hay que aplicar el antibiótico. Por su edad presenta una insuficiencia cardíaca y su corazón está cansado. En cuanto la infección se da un poco, llévenla a un laboratorio para que le practiquen un ecocardiograma. Sí, sí, doctor. Y también suelten esta receta, por favor. No es un medicamento algo caro, pero necesario para fortalecer su corazón. Pues gracias, doctor, que se le debe. Que sean 200 pesos, Jacinto. Aquí tiene, doctor. Nosotros, gracias. De nada, con permiso. Flaco, ¿desde dónde sacaste tanto dinero? Quiero que de inmediato un doctor vea a mi mamá. ¿Quién está con ella ahora? Margarita, porque Gardeni está en la casa grande. En cuanto el doctor diga lo que tiene, con alguna excusa saca a Margarita para que yo pueda entrar a ver a mi mamá. Te hice una pregunta, Jacinto. Me lo prestó el padre Bosco. Chaparita, ¿por qué no te vas a probar a surtir la receta, no? ¿Por qué no vas tú y yo me quedo a cuidar a la doñita? Es que todo el día me la he pasado de tingual tango. Ándale, ándale, ¿qué te cuesta, no? No. ¿Qué te pasa, Jacinto? A mí. A mí me importa nada. Ándale, apúrate, ¿no? La doñita tiene que tomar su medicina. Y te da razón. Sí. Siento chinche mintiéndole a mi mujer. Pero le di mi palabra a Eduardo. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Pásale, Eduardo Margarita se fue por la medicina, el pueblo De menos se va a tardar una hora ¿Qué dijo el doctor, Jacinto? Que la doñita tiene neumonía El doctor le puso un antibiótico, pero parece que... Que su corazón está débil Y en cuanto se mejore un poco, hay que... Hacerle estos estudios Si a mi madre le llega a pasar algo malo Juro que los Elizalde la van a pagar nunca Recibí un correo de Santiago confirmando su asistencia a mi boda ¿Qué tal? Claro, por supuesto Mi hermano no se podría perder la oportunidad de derramar lágrimas de emoción Aunque la emoción no será para volverte a ver Bueno, ¿y cuándo llega? Exactamente, no lo sé, pero con seguridad va a estar conmigo ese día Oye, hermanita, ¿tú crees que habría algún problema si en vez de invitar a Erika Viera yo acompañado de otra chava? Por favor, Camilo, tú puedes venir acompañado de quien quieras Lo que sí te advierto es que mi amiga es una de mis damas Y sería bueno que lo antes posible le aclares que ya no son novios, ¿eh? Uy, uy Oye, Bárbara ¿Ya organizaste cómo van a estar distribuidos los invitados? Sí, claro, con la lista que tú me diste Es que te quiero pedir un favor Quiero que en la misma mesa estén Liliana y mi nana Soledad, ¿sí? Damián Sí ¿Te parece si revisamos mañana la plantilla? Antes de que vayamos a la clínica a ver a mi hermano Sí, por supuesto Verdeña, dígale a la cocinera que prepare todo para la cena, por favor Sí, señor, claro Bien Ahora que estamos todos quiero comentar algo de suma importancia para la familia Para toda la familia Bien ¿Mamá? ¿Qué hicieron contigo? ¿Qué hicieron contigo? Priscila Quiero agradecerte la lealtad que has tenido con los Elizalde Aunque importar leche en polvo va en contra de los principios de nuestra empresa Gracias a Bárbara, comprendí que en esta ocasión era necesario hacerlo Ah, Aníbal Hijo Discúlpame por la reacción que tuve esta tarde, ¿sí? Mi amor Una vez más te agradezco que pienses siempre en mí y en toda mi familia Pero entonces vas a autorizar la importación No, 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 cariño, no, ya lo hicimos Con eficacia de Bárbara y de tu hermano Pudimos negociar un lote que venía de Estados Unidos, ¿me entiendes? Con el cual podremos surtir los nuevos pedidos Solo por curiosidad ¿Qué le agradeces a Priscila, pa? Que ella, al informarnos oportunamente de la existencia de este producto Conseguimos hacer una negociación antes que la competencia, ¿entiendes? Ah, o sea que tú traicionaste a tu familia para ayudarnos a nosotros Bueno, yo no lo considero una traición ¿Te parece una traición ayudar a la familia de su esposo? O sea que se puede apoyar a la familia política sin traicionar a la propia, ¿no? Oye, mi imbécil En realidad lo que hizo Priscila es un acto de justicia Los alveares estaban negociando este lote de leche para acapararla Y quitarnos a los clientes Sí, sí, Camilo, sí, sí Surtir nuestros pedidos y robar a nuestros clientes No es que sea una competencia desleal Es una canallada Perdón, Priscila, perdóname Perdóname por referirme así de tus familiares, perdóname No se preocupe, don Gonzalo Yo entiendo Te estaremos eternamente agradecidos, Priscila Y algo más Puedes tener la certeza